La plaza del Carmenel para que nos demos de barro como los hombres. Eso, eso, no estamos en el viejo oeste, por favor. Roberto Palazuelos es una mierda. Luego de que Andrés García, a través de una entrevista, le dijera a Roberto Palazuelos que sí o sí se tenía que ver frente a frente para aclararlo todo, el conocido actor y abogado ya respondió. Él se rió bastante del asunto, pues lo que era una relación de padre e hijo ya se convirtió en una enemistad de cuento de hadas. Porque yo nunca lo he mandado amenazado, ni nunca en mi vida con ningún familiar de él he hablado mal de él. A través de un encuentro con medios de comunicación, Roberto Palazuelos respondió a las palabras de Andrés García y vaya que su reacción llamó mucho la atención. No solamente Roberto Palazuelos se negó rotundamente a asistir a este encuentro, sino que también aseguró que una persona como él no se metería en ese tipo de situaciones. ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así? Aunado a esto, Roberto cuestionó el estado de salud de García, pues se sabe que está pasando por una muy mala racha con su estado de salud. Además, negó que así como lo dijo el protagonista de Chanó, él se estuviera colgando de su fama. Yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente. Roberto Palazuelos bastante serio afirmó que él no necesitaba colgarse o aprovecharse de la fama de alguien más, ya que la publicidad que él tiene es más que suficiente. Roberto incluso mencionó que a él hasta le sobra la publicidad. Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. Roberto Palazuelos también aprovechó para mencionar que él jamás le hizo alguna advertencia a los hijos de Andrés García, que al contrario, él siempre ha visto por el bien del actor dominicano. Y no sé de dónde viene ese ojo de él hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza de mí. Recordemos que el lunes 25 de julio, a través de una entrevista con el programa de Primera Man, Andrés García no se guardó absolutamente nada y se fue en contra de Roberto Palazuelos. La relación de ambos ha tenido sus altas y sus bajas en los últimos meses, pero parece que ahora sí la gota derramó el vaso. Andrés se mostró bastante sentido con Roberto Palazuelos y le dijo de todo. El actor de 81 años de edad mencionó que sus hijos han sido advertidos por Roberto Palazuelos en varias ocasiones, cosa que por supuesto él no acepta. No he hablado ni le he mandado a mi mierda ni le he dicho nada. De repente nomás le hablo, oye, ¿cómo está la salud de Andrés? De igual manera, al inicio de esa entrevista, Andrés García mencionó, Tristemente Roberto Palazuelos no está nada bien. No sé si debo decirlo, pero él es una mierda. Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda, se pone a decir pendejos de mí. Fue por esto que en pleno programa en vivo, Andrés García le dijo a Roberto Palazuelos que ellos tenían una cita para verse en una plaza y poder aclarar las cosas como son. Como cualquier hombre lo haría. Sobre esto Andrés comentó, Robertito, te invito el 15 de septiembre si tienes pantalones. Vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de b****s tú y yo como los hombres. El 15 de septiembre a las 3 de la tarde ahí te espero, c****s. Y deja de hablar de mí. Los roces entre ambos artistas datan desde el 2021, justo cuando parece que Roberto Palazuelos mencionó que él quería vender el famoso castillo del Dominicano, pues Andrés había dado a conocer que le dejaría toda su herencia a Roberto Palazuelos. Andrés reaccionó a esa declaración de Roberto, diciendo que lo quitaría por completo de su testamento. A partir de ese momento ambos han tenido un sinfín de dimes y diretes y parece que esa relación padre e hijo pues llegó a su fin de un momento a otro. En ocasiones sí han dicho que tienen que reunirse para platicar y aclarar las cosas, pero parece que esa reunión nunca se lleva a cabo. Cada vez que un reportero le pregunta al uno sobre el otro, las cosas se ponen color hormiga y resultan en reportajes como el que acabamos de ver. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.